Hola mis chicas guapetonas, mis mamacitas, rikimamis, con ustedes les presento a mi micrófono profesional de Hello Kitty, no es cierto, es una kabuki, ya les enseño, ya muchos de ustedes la conocen, pero es una kabuki y dije ahorita me las voy a cotorrear a estas muchachas a ver si se la creen, pero que padre sería verdad tener un micrófono así para vernos bien profesionales, bien rectas. Entonces, chicas, a continuación les traigo un video de recontrachupete, no es cierto, bueno vamos a poner a Hello Kitty por un ladito, a ver si puedo, y bueno pues vamos a empezar con este video, hoy les traigo un video con dos looks, pero no de maquillaje sino de ropa, de vestuario, con accesorios y todo, para celebrar el día de acción de gracias, ustedes saben que esta es una celebración muy tradicional aquí en Estados Unidos y me parece que también en Canadá, pero es una celebración familiar, entonces no te quieres arreglar ni tan tan, ni tun tun, algo intermedio, que no se vea como que la pijama, las pantuflitas, tú quieres algo como que casual, pero con aquellos toques de glamour y ya saben las mujeres como somos vanidosas, ¿verdad? Entonces, chicas, espero que les guste mucho este video y al final pues echamos un poquito de platiquita como les encanta y pues vamos a empezar, no se me muevan. Chicas, ustedes saben que por lo regular el día de acción de gracias se pasa con la familia, con los amigos o con gente que ya conoces desde hace mucho tiempo, hace muchos años, entonces no estamos buscando un look así como súper despampanante para que digas ya llegué, ¿no? y que todos voltean a verte, sino queremos algo cómodo y a mí me encantan los básicos, yo creo que en mi closet es lo que más predomina, básicos, 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 porque me gusta mucho, ya que te dan el chance de poderle poner un collar o unos aretes más llamativos, entonces, miren, yo les voy a compartir el primer outfit que es esta blusa súper sencilla, súper básica, de mangas largas, pero el toque se lo vamos a dar con una falda, bueno, se lo voy a dar yo porque ustedes no se lo van a poner, se lo voy a dar yo, el toque, entonces, el toque yo se lo voy a poner con la falda, esta falda es como el Leopard Print, pero tiene otro estilo, otro colorcito así como diferente, como esas pintitas de otro color, entonces hace que el Leopard Print aburrido de toda la vida tenga otro estilo, aquí atrás tiene un cierre, entonces, esto es para un outfit más sobrio, como más relajadito, un poquito elegante, pero tampoco al grado extremo, espero que les guste, se los comparto con mucho cariño y pues vamos a ver cómo se ve. ¡Gracias! 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 También saben que pienso que es bien importante tener en nuestro closet prendas básicas, pero que tengan toques así como de glamour, de elegancia, y por ejemplo, vean, esta es una camisa súper súper sencilla, yo creo que si no tuviera el detalle que tiene aquí en el cuello pasa completamente desapercibida, pero por eso me gusta, porque estos pequeños detalles, aunque son mínimos, hacen la diferencia total, entonces vamos a ver cómo se ve puesta. ¡Gracias! Las dos propuestas y ya están listas, chicas, para la pachanga, para la pachanga loca, para el bailongo, para la salsita. Chicas, vámonos a la siguiente sección, porque les tengo más tips, pero ahora va a ser de las uñas, de los accesorios, del perfumito, porque también tenemos que oler rico. Así que no se mueva, porque las estoy viendo desde aquí, con estos ojos que se han de comer los gusanos, las estoy espiando. Puedo verlas, ¿eh? Hasta las que están en el baño con el teléfono ahí, chateando. Y las que están en la cama, y las que están en el sillón, las que están en la escuela, las estoy viendo, miren. Tengo unos ojos de radar con láser revuelto. ¡No se me vayan! ¡A la siguiente sección! Muchachas, no sé a ustedes, pero a mí, el perfume es una parte muy bonita de cada persona, porque define tu personalidad. La gente, tan solo con oler, te puede más o menos descifrar cuál es tu estilo, qué te gusta, cómo es tu personalidad. Entonces, me gusta mucho utilizar mi perfume habitual de todos los días, pero para estas fechas, es bueno darle una vuelta a la ruleta, y escoger un perfume como más elegante, más sofisticado, con unos toques más glamurosos. Yo casi no tengo perfumes así, porque pues mis perfumes son muy simples, pero tengo uno que les voy a enseñar ahorita, que siempre me saca de apuros, y es este de aquí, de Victoria's Secret, y es el Bombshell. Este perfume tiene una mezcla de todo. Huele entre elegantes, sensualón, tiene una mezcla también de frescura, y mucha gente cuando me lo pongo me pregunta que qué perfume estoy utilizando, y de verdad que me ha sacado de bastantes apuros. Y hablando de apuros, para todas las muchachas o señoras, señoritas que me ven, que de repente no tuvieron tiempo de arreglarse sus uñas, porque también las manos como que hablan mucho de nosotros, ¿verdad? A mí a veces se me va la hora, el día, y ya no me dio tiempo, pero de verdad les recomiendo que tengan entre sus cosas estas uñas, que ya son con diseño, que nada más se pegan así con pegamento, porque de verdad que cuando menos te lo esperes, te van a sacar de un gran apuro, se los digo por experiencia propia. Y nada más por mostrarles unas, les enseño las que traigo hoy, que son de la marca Impress, y son pues como cualquier otra uña, ¿no? Nada más tienen su diseño, y vienen con su pegamento incluido, pero a mí me gusta siempre ir a la segura, y tengo aquí este pegamento, que es especial para uñas, y me duran un poquito más. Y sí, de verdad muchachas, se las recomiendo, les voy a hacer una toma de cerca para que vean cómo se ven. Y otra cosa que les quiero recomendar, es que tengan accesorios variaditos, ¿no? Porque a veces podemos tener que el collarcito pequeñito, con tu corazón y tu nombre, o un collar muy sencillo, pero es bueno también tener accesorios grandes y llamativos, porque cuando son fiestas, a veces no sabemos qué ponernos, y tenemos un vestido básico negro, lo sacas y te pones unos aretes, una coleta así alta y unos aretes como estos grandes, y de verdad que te sacan de apuros. Así que es bueno tener accesorios variados, ¿no? Todo un poquito, tampoco tantos, pero pues sí, que digas, bueno, estos son como para el día a día, estos son como para fiestas, de tener un poquito, ¿no? Y bueno, chicas, esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado bastante, que les haya entretenido. Ah, espérenme tantito. Estas bolsas ya se las enseñé, pero también les quiero decir que tengan entre sus bolsas o bolsitos, bolsitas así, porque si tienes un vestido negro, como les digo, te llevas una bolsa así como esta, y ya parece que vas a una fiesta, no necesitas demasiadas cosas. Así que chicas, de verdad, de verdad, los accesorios son lo mejor que puedes tener para decorar tu ropa, de verdad, se los doy. Y bueno, ya me voy, ahora sí con esto, que tengan una bonita fiesta. Ya me voy, chicas, espero que tengan un día bastante bonito, un fin de semana agradable. Les mando un besote, se me cuidan, se me bañan, se me portan bien y pues si van a salir por ahí con cuidadito, porque no les vaya a pasar algo. Un besote para todas y para todas las personas que siempre me comentan por Instagram, muchísimas gracias. Gracias, siempre estoy leyendo sus comentarios, les agradezco de verdad de todo corazón su tiempo, su dedicación y que siempre están ahí al tanto. Un besote, ya me voy, no las entretengo más. Hasta la próxima, bye.